La Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Caís lamenta que después de las tres propuestas presentadas esta madrugada en la mesa de negociación, las dos primeras de la organización empresarial y más tarde del equipo de mediación del Centro Andaluz de Relaciones Laborales, los sindicatos hayan decidido levantarse de la reunión manteniendo de manera irresponsable la convocatoria de la huelga, que si ya nació de manera injustificada, ahora no se sostiene de ninguna de las maneras. FENCA defiende que los sindicatos no solo han rechazado sus propuestas, también las realizadas por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Además se han levantado de la mesa de negociación sin proponer ninguna fecha de reencuentro y sin abordar los apartados en los que pudiera haber discrepancias. Para la patronal del metal es totalmente injustificado levantarse de una reunión a la que se sentaron diciendo que siempre hay sitio para el acuerdo.